Y precisamente por otro lado, 100 policías fueron enviados al Sumapaz para vigilancia en inmediaciones a los colegios y así evitar el posible reclutamiento de menores por grupos armados. También llegará además un contingente adicional del ejército. ¿Por qué la presencia de los militares allí, Anjita Tiana? Mire, esto hace parte de lo pactado en el último Consejo de Seguridad realizado precisamente en el Sumapaz ante la alerta de presencia de las disidencias de las FARC en el sector. Luego de las alertas presentadas por la presunta presencia de las disidencias de las FARC en los corregimientos de Sumapaz, la policía desplegó 100 uniformados con el fin de intervenir barrios, colegios y centros médicos. El día de hoy la Policía Metropolitana de Bogotá se encuentra en la localidad de Sumapaz. Esto con más de 100 hombres y mujeres de diferentes especialidades como es el COES, la Dirección de Carabineros, la Seccional de Protección y diferentes unidades para acompañar a la comunidad y realizar diferentes actividades de prevención y control. Con el fin de mitigar reclutamiento de menores por parte de grupos armados fueron focalizados principalmente los colegios. Estas actividades están enfocando a todos los residentes de esta localidad, campesinos, niños, comerciantes y ciudadanos en general. Los profesores de la zona agradecieron la presencia de la policía. Nos encontramos en el Colegio Campestre Jaime Garzón, localidad 20 Sumapaz. Es un enorme placer y un gusto contar en nuestra institución educativa rural con la Policía Nacional. De acuerdo a lo pactado en el Consejo de Seguridad, se espera que en los próximos días llegue más pie de fuerza al lugar principalmente del Ejército Nacional.